Me quedo solo, nada va a variar Y todo el tiempo se va a derramar Falta mil años, no podré esperar Y de la mente no puedo escapar Te miro y tiemblo como el diablo Me divido de la vida, estamos hartos Para vivir deben morir unos cuantos Para caer hace falta el primer salto Tell me how, tell me how, tell me how Am I supposed to know? Y la corriente me quiere llevar Voy de cabeza, me arrastro hacia el mar Para seguir debo volver a empezar Solo Valkirias la puede anular Te miro y tiemblo como el diablo Me divido sin sentido, ya estoy harto Para respirar se nos ahogan varios Para caer hace falta el primer salto Tell me how, tell me how, tell me how How am I supposed to know? Tell me how, tell me how, tell me how How am I supposed to know? How am I supposed to know? How am I supposed to know? Tell me anything, anything I can't see your eyes I can't see your eyes Tell me how, tell me how, tell me how